Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido también te invito a que te unas en la opción de miembro del canal para que puedas acceder a contenido exclusivo y apoyar este proyecto hola amigos de youtube aquí es un amigo Crazy Video Gamer bienvenidos a un episodio más de últimas ediciones y disculpen a aquellos fans de esta serie porque los tenía un poco abandonados ya eran casi tres meses que no subía un episodio de esta serie lo que pasa es que por falta de tiempo porque las cosas que compro rápidamente las revendo y no tengo tiempo de grabar vídeos es que he dejado esta serie un poco abandonada antes de sacar este lote que la mayoría de esto ya está vendido se los voy a mostrar en este vídeo para empezar a agarrar el de bomberman 64 es un buen juego no es de mis favoritos de bomberman pero pues es completamente recomendable si eres fanático de este personaje por este juego pagué 100 pesos que son como más o menos 6 dólares es un muy buen precio otro que pagué en el mismo lugar es el de magical tetris challenge este juego es algo escaso de conseguir en la actualidad aunque no ha agarrado tanto valor por este pagué 50 pesos que más o menos serían como 3 dólares algo bastante genial para un juego que estoy seguro que va a ser más valioso en el futuro solamente que el nombre y la temática del juego no le va a ayudar a que se incremente mucho el valor pero este ya es un juego que se está incrementando así que estén atentos a magical tetris challenge por parte de sega agarre un lote el cual me lo dieron en 150 pesos que son más o menos como 9 dólares entre 8 y 9 dólares para empezar es el de aladdin muchos lo comparan con el aladdin de super nintendo y no tienen comparativa ya que son completamente diferentes en mis gustos personales me quedo con este aladdin con el de sega genesis aunque el de super nintendo también es una maravilla muy buen juego gráficamente explota el génesis a niveles insospechados se lo recomiendo ampliamente otro que viene en el lote es este el de spiderman contra x men o spiderman x men este juego no lo no ha tenido la oportunidad de jugarlo para que les voy a mentir pero me han dicho que está más o menos que no es muy destacable yo no me dejo guiar por las opiniones tengo que jugarlo yo mismo aquí está esta estampa en la parte trasera así no me molesta porque aquí se puede quitar pero cuando la ponen aquí se daña completamente la portada como por aquí de seguro tiene aquí un logotipo de arcadia y lo jalaron y se despegó la portada y desfiguraron a la pobre media cara quienes en los comentarios díganme quién es este personaje y el último que ven en el lote y creo que es el mejor es el de fantasy star 4 este es un fabuloso rpg que por si sólo paga el lote y mucho más como les digo este lote ya está vendido más que más se vende por el fantasy star 4 muy buen juego que está incrementándose en valor aunque ya se estabilizó pero aún así está por encima del promedio este juego lo puedes encontrar entre los 20 30 y 40 dólares dependiendo las condiciones y dependiendo si está completo o no aquí les muestro tres juegos de 360 por los cuales pague 100 pesos que son como 6 dólares el primero es la edición de juego del año de the walking dead de telltale games es una excelente desarrolladora de videojuegos que está dejando su marca en la actualidad este es un muy buen juego que ya trae todos los episodios fue galardonado quién sabe con 90 premios a mejor juego del año no he tenido la oportunidad de probarlo he cometido ese pecado y lo voy a corregir así es que es uno de los juegos por los cuales pues voy a tener que hacer un hueco en mi agenda para poder jugarlos de hecho este ya está dentro del 360 porque lo probé el otro que viene en el lote es el de ninja gaiden 2 excelente juego que si le exprimí lo más que pude cuando tenía la oportunidad de jugarlo no solamente es eso sino que también trae su forro de cartón que es completamente para el coleccionismo no todos salen de esta forma y pues debajo del forro está la misma portada de ninja gaiden 2 aunque está pues cuidadísima porque pues estuvo dentro del forro siempre se dan cuenta que ni rayada está y pues al abrir nos damos cuenta de su manual a todo color de los pocos juegos que aún conservan la calidad en el manual y pues el disco excelente videojuego si te gusta el core al máximo y la acción desenfrenada y el último que venía es este el de street fighter 4 pero versión como modificada hagan de cuenta que la persona que lo tuvo se tomó el tiempo para hacer un dibujo a mano alzada de los personajes de street fighter y pues como no tenía portada porque si trae el juego y el manual pues la hizo a mano alzada está excelente y está firmada de hecho porque creo que está hecha por el prieto la última vez que vi decía el prieto así es que prieto te sacaste un 10 con esta portada es un juego que realmente no voy a vender porque me gustó mucho el trabajo que hizo con la portada a poco no les quedó chingón hay en los comentarios díganme y ya por último dos juegos legendarios que fueron lanzados para el xbox play 2 pc y demás estoy hablando de los juegos de max pain estos juegos están muy infravalorados realmente pagué de hecho por ellos 50 pesos por los dos 50 pesos así están de infravalorados los juegos del xbox que son para como tres dólares por ellos y pues es una desgracia porque son juegos impresionantes se los recomiendo muchísimo max pain de rockstar games y remedy por dios es la compañía que está involucrada en el juego de control ese juego que estamos alabando en la actualidad son ellos mismos los que hicieron max pain son excelentes juegos de acción adelantados a su época y de hecho inspiraron por ahí dicen a la película de matrix porque incluyeron el tiempo bala es decir que puedes al entrar el tiempo por unos momentos para poder matar a los personajes un excelente juego pero su secuela pues es superior no max pain 2 superó en todo el primero mejor historia mejores gráficas mejor jugabilidad más niveles esto es el ejemplo de una excelente secuela porque agarró todo lo de la primera parte y lo duplicó en calidad incluyendo la cantidad de episodios porque gráficamente créanme es un gran salto con respecto al primero y aún a pesar de que es un juego ya antiguo mantiene ese estatus de culto porque no se mira feo o sea en pocas palabras no ha envejecido mal este juego y pues les dedique un poquito más de tiempo para que les den un chance de hecho está también max pain 3 para el xbox 360 y playstation 3 y al parecer la serie terminó ahí y no debe es una excelente serie y ya como plus agarre esto de hecho lo agarre como en 10 pesos como medio dólar no sé ni qué es en los comentarios díganme qué es esto es de xbox one y se puede mover la palanca de esta forma no sé hay en los comentarios díganme para qué creen que sirva será algo para un accesorio para guardar algo no sé se puede poner de esa forma miren así pero no no tengo idea para qué es para el control o no sé para poner la consola hay en los comentarios díganme para qué fregados es esa cosa ok amigos sin más vamos a pasar a algo especial porque mi compa bravo vic así es bravo vic me hizo unas donaciones para el canal él también me hizo las donaciones para los nuevos lentes para grabar recolectores de tijuana porque había perdido los míos así es que bravo vic muchas gracias por lentes y muchas gracias por las cosas que voy a mostrar a continuación y bueno amigos estas son las cosas que mi amigo bravo vic donó para el canal había más cosas como un suéter de amario ese se lo regalé mi esposa se lo quedó y venían algunos juegos más que de hecho pues ya vendí porque estas cosas él me regaló para revenderlas y algunas cosas están dañadas de hecho éste le falta un botón el play 2 requiere reparación pero pues se agradece no porque yo me dedico a eso y poco a poco he estado sacando algo de lo que él me regaló este play 2 ocupa reparación los controles un control de play 1 un control de game cube este esta figura de de luigi que se mira genial un control de play 3 un control de play 2 así todo desbaratado otra figura más esta creo que es de super mario también creo que es como un rompecabezas ya después los abriré aunque pues no mejor no mejor lo voy a dejar así empaquetaditos y un control de de wii que no sé que tenga este no 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 tengo la oportunidad de revisarlo y eran también unos juegos de play 3 y otras cosillas más que ya se han ido pero pues te agradezco compita bravo vic por las donaciones que has hecho al canal en verdad se agradece y